Si ahora va propuesta indecente, ¿era del pito o no? Ah, propuesta indecente, yo escuché tantas ayer, me hice un festival de Romeo Santos, escuché todas, y propuesta indecente como es, quiero escucharlo porque las mato, ¿eh? Dice, si te invito a una copa y me acerco a tu boca, si te invito a un besito a ver que me coja tu amigo, ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche, que me manguen los vidrios y me arregles de voces, si te mando el respeto y luego culpo al alcohol, si levanto tu pala, me darías el derecho a mí y tu sensatez, pero de nuevo tu cuerpo, si te parece prudente, esta propuesta indecente, ¡Me lo pese!